En el Juzgado Cuarto de Paz, Nayib Bukele gana su primera batalla legal. Ha decidido sobreseernos definitivamente, es decir, inocente. El alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, es procesado por violencia contra la mujer. Luego que en una reunión del Consejo Municipal, supuestamente le lanzara una manzana y le dijera bruja a la síndico municipal Xochimmarkeli. La jueza dijo que no hay elementos suficientes para abrir el proceso judicial. Lo que representa una victoria para el alcalde y su defensa. Nos hemos encontrado con una jueza valiente, que no le importó las presiones de la Fiscalía. La reacción de la Fiscalía no se hizo esperar, asegurando que van a apelar la decisión de la jueza. Había suficientes indicios para pasar a las siguientes etapas procesales. Incluyendo los testimonios de los concejales y otros trabajadores. Exactamente, porque ellos confirman los hechos que han sido acusados. En horas de la mañana de este miércoles, Nayib Bukele aseguró que este tipo de denuncias son parte de una estrategia de sus adversarios políticos. Y la idea es mantenernos en juicio de aquí a las elecciones presidenciales. Y lamentó que para este tipo de acciones en su contra estén unidas las principales fuerzas políticas del país. Lastimosamente no fue para bien del país, sino que para lincharme a mí. Mientras tanto, en los tribunales de Santa Tecla, Nayib Bukele fue denunciado por el delito de calumnia, tras haber dicho en una rueda de prensa que el secretario de Comunicaciones de la Presidencia, Eugenio Chicas, supuestamente cometió el delito de violación en una menor con quien se casó para evitar la cárcel. Por eso vengo a la instancia judicial a presentar esta acusación, porque me parece que lo que ha hecho el señor Bukele riñe con la ley. A pesar de la denuncia judicial, Bukele insiste que habla con pruebas. Obviamente, pues lo que uno dice, pues tiene que sustentarlo. Así que, pues si él quiere ventilarlo en los tribunales, pues allá él. Ha llegado a la alcaldía a solicitar alguna partida de nacimiento y eso es lo que se tiene. Bueno, ya vamos a ver, ¿verdad? Si el señor Bukele, como funcionario público, supone ser conocedor de un supuesto delito, la pregunta sería, ¿y por qué el señor Bukele no interpuso un aviso ante las autoridades de presumir, como él dice, que había un delito? Yo no lo sabía, es decir, yo lo supe como lo supieron ustedes a través de las redes sociales. Recuerden que tres, cuatro semanas antes de que tuviera la entrevista fue donde eso empezó a salir. Es más, Bukele asegura que Chicas ha presentado la demanda presionado por el partido que lo expulsó de sus filas. Creo que sí, porque no creo que él quiera ventilar esto en los tribunales, no le conviene, él sabe que no le conviene. Lo está haciendo porque es una forma de presionar. De ninguna manera estoy aquí para defender a mi familia. La abogada de la parte demandante solicitó reserva total del caso para evitarle más daños a la familia de la víctima. Chicas insisten que ha presentado toda la documentación que demuestran que el alcalde de San Salvador, Nayib Bukele, ha cometido el delito que se le está imputando y por esta razón esperan del sistema una pronta y cumplida justicia. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.